Buenas noches, por un departamento seguro y en paz, el gobierno de Santander nos une y llegó hasta el corregimiento de Vadillo, donde se realizó el Consejo de Seguridad, esto con el propósito de generar garantías de tranquilidad para los habitantes de este sector. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander. Son las 8 y 10 de la mañana y a esta hora les presentamos las conclusiones del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en la Secretaría del Interior y la Fuerza Pública en Vadillo. La Secretaría del Interior llegó al corregimiento de Vadillo para cumplir con el requerimiento del gobernador de Santander en la realización de un Consejo de Seguridad con el fin de fortalecer las acciones preventivas del delito brinda el respaldo a las comunidades. Son conclusiones sumamente positivas, primero el compromiso de cada una de las instituciones a hacer presencia institucional en este corregimiento y en los corregimientos vecinos a este, vecinos a Vadillo. Por supuesto, todos traeremos nuestra oferta institucional, tanto Fuerza Pública hará mucho más presencia. Dentro de las estrategias se estableció el aumento de la Fuerza Pública donde a través de un trabajo articulado con la Armada Nacional, Comando de Policía de Magdalena Medio y Ejército Nacional, se estableció el apoyo de 13 hombres que realizarán visitas rotativas al sector. Estamos marcando la historia, porque es primera vez en la historia de Vadillo que se hace un Consejo de Seguridad. Es más que un Consejo de Seguridad, es llegar a nuestras comunidades, ellos tienen el apoyo de todas estas instituciones. Son las 9 y 20 de la mañana y a esta hora la gestora social de Santander llega al Centro de Salud La Rioja en el municipio de Piedecuesta, en el cual se adelanta una importante jornada de donación a pacientes con cáncer y población en riesgo. Estas donaciones dirigidas a las mujeres con cáncer de mamacoyuterino y población en riesgo hacen parte del proyecto Priscila, el cual tiene como propósito la prevención, detención temprana de cáncer y atención prioritaria a las pacientes. Estamos muy contentos de estar con la Fundación para la Prevención del Cáncer de Estados Unidos y todo su equipo que vino de Estados Unidos para apoyarnos, para ayudarnos con este proyecto Priscila, que es muy bonito. Estamos aquí en el Hospital de Piedecuesta, hicimos un recorrido, estuvimos con una de las beneficiarias de este proyecto y nos llena de entusiasmo escuchar cómo a través de una navegadora ella se siente feliz y contenta de cómo se les facilitó todo su proceso. Así vamos adelante la consolidación de un departamento sano que brinda atención a todos los santandereanos, mejorando la prestación de los servicios de salud a través de medidas de prevención y atención inmediata. También nos invitamos que en el Centro de Salud La Rioja estamos vacunando a los niños de 9, niños y niñas de 9 a 15 años con el BPH y también a todas esas mujeres que necesitan prótesis y pelucas. Estamos haciendo donaciones, la Fundación está haciendo donaciones en este centro de salud. El gobierno de Santander nos une a través de la Secretaría de Desarrollo a su seguimiento continuo a los centros vida y centros de bienestar, esto con el fin de garantizar un Santander equitativo. Son las 10 y 30 de la mañana y a esta hora se conocen los diferentes temas que se trataron en el Comité Operativo para el Bienestar del Adulto Mayor. Este comité permite analizar las estrategias que se vienen adelantando al pueblo del adulto mayor en el departamento a través de un seguimiento a los centros vida y hogares de bienestar del adulto mayor. El comité es una obligación establecida en la ordenanza 031 del 2009 que es la que regula la estampilla del adulto mayor en el departamento. En esta da los parámetros de la iniciación o la realización de este comité que consiste básicamente en vigilar el funcionamiento de los centros vida, en vigilar la destinación y la consignación y distribución de los recursos. Estas acciones permiten seguir consolidando a Santander como un departamento equitativo y sano que protege los derechos del adulto mayor. Lo importante aquí de estos comités, como les digo yo, es revisar cuáles son los parámetros de atención que se están dando en los diferentes municipios, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. Y pues en este último comité lo que tuvimos fue una depuración de casi 700 adultos mayores en diferentes municipios con varios criterios que tomamos nosotros como comité. Son las 11 y 25 de la mañana y a esta hora se destaca la participación de la Gobernación de Santander a través de la Secretaría TIC en la segunda semana de Innovación 2018. Durante las actividades se desarrollaron más de 40 conferencias entre foros y talleres, los cuales cuentan con la participación de 50 instituciones del departamento, expertos regionales, nacionales y departamentales. Las ideas que se postulen deben estar encaminadas dentro de los cinco ejes temáticos, los cuales son educación, energía, gobierno y smart cities, comunicaciones y recursos ilimitados. Para ello invitamos a cada uno de los postulantes a que aprovechen esta oportunidad y muestren sus ideas, las den a conocer. Esta semana de actividades tiene como propósito generar ciencia, tecnología e innovación, donde las ideas postuladas van dirigidas a fortalecer la competitividad de la región. Recuerde nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos son. ¡Gracias!